Vamos a iniciar este día de entrevistas con Cecilia Cancino de La Pala, ella es coordinadora pedagógica. ¿Cómo estás Cecilia? Bien, muchas gracias por la invitación, Cristian. Oye, ¿sentiste el sismo en la mañana o no? La verdad es que no, justo cuando venía de camino al canal venía en el taxi con harto frío. El taxista me preguntó y sintió el temblor y la verdad es que no lo sentí. Justo estábamos en un contacto telefónico con un medio local también, así que debe haber sido por eso. Y estaban conversando con un medio local respecto a lo que también nos reúne hoy día. Así es, estábamos hablando, exacto, de la Escuela de las Artes de La Pala Espacio Cultural. Bueno, ustedes ya son bien conocidos, están trabajando hace bastantes años acá en Linares, cuando ven estos clowns en las plazas, en las actividades, todos dicen, Ah, está Chester ahí. Entonces, es conocido. Y a veces también, yo te comentaba recién, no es fácil decir, ah, ya está la pareja de Chester que está ayudando, porque tú tienes un cargo sumamente importante que es la de coordinar, y siempre vivo también, el respeto a los cargos que están dentro de La Pala Cultural. Tú, como coordinadora pedagógica, estás a cargo de estos talleres. Entonces, cuéntanos, ¿qué tienen para el presente año? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Para quién está destinado? ¿Niños, adultos? Así es. Bueno, primero que todo, agradecer siempre la convocatoria de la comunidad, de la gente que estuvimos durante el verano con nuestro ciclo de verano, que se llamó El Verano Entretenido. Estuvimos con talleres, con funciones de teatro, un sinfín de actividades, y la verdad es que se repletaron. O sea, las entradas para las funciones, media hora antes se retiran las entradas, o sea, copadas, los talleres, casi que peleando ahí por los cupos. Así que, primero que todo, felices y agradecer esta convocatoria que tuvimos durante el verano. Y ahora, la invitación es para la Escuela de las Artes. Esta Escuela de las Artes se va a realizar durante aquí los últimos días de abril, mayo y junio. Y hay un sinfín de talleres. O sea, tenemos talleres para los niños, para los jóvenes y también para los adultos. Vamos a estar dando talleres en tres áreas. En el área del teatro, en el área del circo, y vamos a incluir el teatro de animación, o más bien conocido popularmente como títeres. También traemos un seminario de títeres, pero es para adultos, para que los adultos aprendan a trabajar esta técnica, a trabajar este lenguaje, y en el fondo lo utilicen como una herramienta pedagógica o para lo escénico. Tenemos hartos talleres, vienen varios profesores de afuera, expertos en el área. Vamos a tener talleres de introducción al payaso, con una de las compañías más importantes de Chile, directamente desde Valparaíso, el festín de la risa. Traemos un taller del actor y la actriz cómica, a cargo de Juan Pablo Aguilera, también un experto en el área a nivel nacional. Traemos profesores especializados en circo, formados en la Escuela del Circo del Mundo. Para los niños vamos a estar con talleres de juegos teatrales, circo infantil y un sinfín de cosas. Estás con Arte y Energía para invitar al público a que participe, ¿se nota esa energía? Así es. Siempre ha sido así la pala, lleno de energía. Y cuéntame, ¿cuándo ustedes tienen que diseñar estos programas? ¿Se reúnen en equipo creativo, van viendo las necesidades, van conversando con la gente, qué es lo que quiere? Exacto. Bueno, nosotros a partir del año pasado, nosotros llevamos tres años de funcionamiento como espacio cultural, pero a partir del año pasado es que postulamos a un programa del Consejo en ese tiempo ahora Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Las Culturas. Las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y estamos, en el fondo, participando de un programa que se llama Intermediación Cultural. A partir de este programa es que la pala espacio cultural, esta iniciativa, tiene un financiamiento por parte del Estado, es decir, de todos los chilenos, con todos sus impuestos, para poder funcionar durante dos años. Y este financiamiento, el programa de Intermediación Cultural, en el fondo, lo que nos asegura es precisamente lo que tú hablabas, Cristian, poder tener un equipo de trabajo. Entonces, desde ese lugar es que nosotros nos reunimos todos los lunes en la mañana, nuestra reunión de equipo, con Claudia Araya, que es nuestra periodista, con Antonia de María, que es nuestra secretaria, con Alex Quiroga, o más conocido como Capitán Pelusa, que también es payaso, que es nuestro técnico, con Jorge Muñoz, que es el director de nuestro espacio. El Chester. Más conocido como Chester. Todo lo conocen por el Chester. Es muy famoso, nuestro querido director. Y ahí, en el fondo, nos ponemos a pensar, a crear, a ver, primero desde nuestro hacer, que es el teatro, el circo, pero también escuchando un poco a la comunidad, es decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los talleres que hay? ¿Qué se está ofreciendo? Y, por ejemplo, el día de hoy, no hay talleres de teatro vocacional, ni adultos, ni para niños, en cualquier otra instancia en Linares. En este momento, los únicos que hacemos, por ejemplo, un taller de teatro para adultos, somos en La Pala. Y fuimos testigos de eso cuando ustedes invitaron a los vecinos a participar de estos talleres. Cuéntanos cómo resultó al final, porque continúa, pero cómo resultó esta primera fase. Sí, esta primera fase que tuvimos con el verano entretenido, como bien decía antes, la verdad es que funcionó de maravilla. O sea, estuvimos con un taller, por ejemplo, de teatro Lambelambe, que es este teatro en miniatura, como el de la historia de un oso, ahí por si algunos lo recuerdan. Y ese se llenó, o sea, llegó gente de talca, de distintas partes. Los talleres para niños también repletos. Estuvimos en un taller de títeres reciclados, tanto para niños como para los papás. También funcionó tremendamente. Estuvimos con capacitaciones en circo. Y eso también es súper importante que la gente sepa. Hay algunos talleres dentro de nuestra línea. Tenemos algunos talleres que son para la ciudadanía, es decir, para cualquier persona que quizás nunca ha hecho teatro, que no tiene ni un conocimiento, pueda acercarse y aprender esta disciplina, si es que tiene la intención. Pero también, por otra parte, hay algunos talleres que son un poquitito más de profundización, quizás para gente que ya se dedica, para actores, para actrices. O, jóvenes que quizás vienen durante algún tiempo desarrollando alguna disciplina artística, también vamos a tener seminarios de profundización. Sería interesante contarles a toda la gente que cuando participan de este tipo de iniciativas, no es factor determinante la edad ni que tengan experiencia en teatro. Y sería bueno que ustedes también los invitaran a todos los vecinos que nos están viendo hasta ahora, que puedan participar, no solamente los niños, pueden participar los autos también. Así es, tenemos una amplia oferta, que de hecho en este momento no puedo enumerar, porque dentro de esta primera etapa tenemos más de 12 talleres para la comunidad. Porque la ficha es muy linda ficha. Así es, ahí agradecemos también a nuestro diseñador, Crayón, que está mirándonos por ahí. Sí, sí. Así que bueno, por lo mismo no los menciono cada uno porque son muchísimos, tampoco los recordarían. También vamos a tener alrededor de 8 funciones de teatro durante estos 3 meses. Entonces hay amplia variedad. Si usted a lo mejor no quiere participar de un taller, puede ir a ver nuestras funciones de teatro que son tremendamente gratuitas para toda la comunidad. Entonces la invitación es a enterarse de las actividades. Y cómo usted puede hacerlo, ya sea para su hijo, hija, nieto, sobrino, sobrina, ya sea para usted, para algún vecino, para alguna vecina. No hay edades, hay distintos talleres para las distintas edades, pero todos pueden participar. ¿Y cómo puede hacerlo? Por ejemplo, visitando nuestra página web, que es www.palateatro.cl, entrando al Facebook, que es La Pala Espacio Cultural, llamando por teléfono, voy a decir el número, así que atención, llamando por teléfono al 732 y después usted pone 486263. Y ahí nosotros le vamos a contestar en La Pala y le vamos a dar toda la información. Y además, usted nos puede visitar en Lautaro 88. Ahí pregunta por todos los talleres. Se nota que eres actriz porque el histrionismo, la forma y el oficio. Y es bueno ver que también profesionales como tú, de las artes que son de Linares, se guían en Linares, porque no es fácil hacer arte en Linares. Así es, justo hoy día también en la mañana hablábamos precisamente de eso, en el contacto telefónico que hicimos. Y claro, pasa un poco que hay varios actores y actrices linarenses trabajando en Santiago, algunos más famosos que otros, con apariciones en televisión también. Hay un montón de talentos. El tema es que como algunos se quedan haciendo nombre y representando a Linares afuera, no vuelven. Pero hay también una amplia gama de harta gente como yo, más o menos hay que borde a mi edad, que efectivamente está volviendo a la ciudad. Y sabemos... Y sabemos... Exacto. Las instituciones locales no fomentan el arte, tampoco entregan financiamiento para poder atraer a la gente que se va de nuestra ciudad, atraer profesionales. Exacto. Eso es lo más importante. Sí. Entonces, ahí queda en el fondo la autogestión. Y que desde ahí también nace la Pala Espacio Cultural hace tres años, ¿no? Que en el fondo es cuando yo tengo la suerte de terminar mis estudios en Santiago. Y digo, bueno, en realidad lo que queremos es trabajar en arte y cultura, pero en nuestro territorio. Porque precisamente aquí es donde falta demasiado en arte, en cultura, y a nosotros nos interesa como la Pala Espacio Cultural que en el fondo el arte y la cultura se empiece a valorar o a visibilizar como un posible eje de desarrollo para nuestra ciudad también. Ahora con las nuevas autoridades de las artes, y no hablo solamente en el plano nacional, sino en el plano regional, ¿tienen buenas expectativas ustedes para seguir desarrollando proyectos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo visualizan? Bueno, en este momento, como nosotros somos, por así decirlo, colaboradores del Estado, a partir de este financiamiento que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio nos entrega, tenemos todas las buenas expectativas del mundo de seguir manteniendo una relación tremendamente cercana, cordial y colaborativa con el Ministerio de las Culturas. Y de hecho el día de hoy íbamos a recibir al Ceremi en la Pala, pero justo le salió ahí otra reunión, así que no tuvimos la oportunidad. Pero también estamos súper, súper ansiosos de poder conocerlos, de sentarnos ahí con el Ceremi a conversar, a conocernos, además que también es bien joven. No recuerdo su nombre, pero ahí sí es que en el programa acérquese a la pala, a Ceremi no se va a arrepentir, nuestro proyecto es súper bueno. Así que, no, nosotros felices. Los cambios siempre son buenos, generan movimiento y en realidad mientras sigamos todos en conjunto, colaborativamente, trabajando por el bien de la comunidad, para el arte y la cultura, para nosotros los colores políticos no corren mucho, así que nos interesa trabajar. No, en el arte no hay color político, en el arte no hay color político. ¿Sabes tú? Lo que más me llena de gusto es haber conocido a Chester en el momento que intentaba levantar el proyecto. Así es. Cuando iba de colegio a colegio como clown, haciendo malabarismo, y él proyectaba el levantar un centro cultural. Y como somos los linarenses, lamentablemente somos apocadores, como que en realidad está pensando de más levantar un gran centro cultural. Cuando yo volví, después de varios años fuera de la ciudad, encontrarme con un proyecto bien interesante, levantando varios talleres, con gran cantidad de personas acudiendo y un gran equipo, de verdad que es para felicitarlos. Y me alegro mucho de lo que está ocurriendo con la pala, con estos talleres. Así que te invito a que nuevamente aprovechen las cámaras para invitar, especialmente a los niños, para que vayan y sentándose ya a través de estos talleres al mundo del arte. Así es. Entonces invitamos a toda la comunidad, papás, mamás, niños, niñas, tíos, abuelitas, el perro, el gato, a quien se le ocurra, a que nos visite el Lautar 88 para que se entere de la amplia gama de talleres que tenemos para ustedes, o para que también se enteren de las funciones de teatro. Ahora pronto vamos a estar celebrando el Día del Libro, que es ahora el domingo 22. Vamos a estar en la Plaza de Armas con circuitos circenses, con obras de teatro, con intercambio de libros, con un montón de actividades y también el domingo 22 vamos a estar inscribiendo para los talleres. Así que ese también es un buen día para celebrar el Día del Libro, para intercambiar, para leer, para disfrutar del teatro y también para informarse. Si es que usted no puede ir el domingo 22, acérquese al Lautar 88, llámenos por teléfono, métase a Facebook, métase a la página web www.palateatro.cl y va a poder estar ahí enterado de todo. Y además que los cupos se llenan pronto. Como son algunos talleres gratuitos y algunos de pago, casi siempre los gratuitos se llenan más rápido, así que los invitamos a que se acerquen y que en conjunto co-construyamos una ciudad distinta, una ciudad más alegre, en la que todos tengamos cabida. Me gusta escuchar hablarte con esa energía, un poquito de envidia hasta ahora que está fría en la mañana. Cecilia, te agradezco la gentileza, qué bueno verte trabajando por Linares por el Arte, junto a tu pareja, junto a un gran equipo también de profesionales, cuando tengan novedades, los vamos a invitar de vuelta entonces para saber en qué estamos. ¿Te parece? Muchas gracias, Cristian. Bueno, y ustedes que están en su hogar, les invitamos a hacer una pausa. Ya está por aquí, mientras nos estamos mirando ahí, como está mirando su celular, el concejal Michael Concha, de quien vamos a comenzar a hablar temas que pertenecen al municipio de Linares. Pausa y vamos a regresar en breve.